hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y hoy os traigo sapiens bueno una demo de sapiens lo podéis encontrar en su cara en su página de sting os dejaré por abajo un link si es posible ahí en la descripción junto con todo lo que se veis de mi canal mis redes sociales mi canal de twitch todos los relacionados conmigo pero vamos a ver este sapiens porque nos vamos a encontrar una especie de city builder donde vamos a acompañar como bien se pone por el nombre a una tribu la tribu de sapiens de homo sapiens por así decirle y vamos a tenerle que enseñar o por así decir ayudar a evolucionar vamos allá vamos a elegir para que yo voy a crear un mundo con la semilla por defecto el mundo se llama poquimus y vengan poquimus y deciros que me llamó mucho la atención cuando vi el vídeo presentación de esta demo lo vi por twitter quise echarle un vistacito contacte con ellos le pedí una un acceso a la demo pero ya la tenéis accesible para todo el mundo para este demo game fest que va a ser ya mismo bueno el next fest que va a ser steam y vamos a ver que tenemos aquí por fin en formilenia sapiens ha habido explorar poquimus y vale poquimus y se llama en mi pequeñas tribus están repartidas a través del mundo viaja cultiva casa y sobrevive vale estos primitivos se había que decir que todavía no está en español lógicamente es una demo de un juego en early el juego me han dicho que saldrá aproximadamente para el verano en este verano vale lo cual queda unos 34 meses pero todavía no hay todavía no hay nada definido sobre el tema de traducciones pero espero que en un momento dado llegue vale vale estos primitivos sapiens esta tribu primitiva son un poco limitados pero son ambiciosos tienen ambiciones vale solo ellos no pueden sobrevivir pero nunca nunca como que no nos veamos que tienen mucho potencial básicamente perdonadme por el tema de la traducción vamos a ver voy a elegir esta de aquí que está cerquita a ver aquí tenemos a lopa un adulto de nombre vale hubo esta tribu más grande venga líder de esta tribu es más grande vamos a probar una tribu grande espero que no me salga caro el tema tribu tan grande que es decir que es mi primer contacto voy a jugar como si lo viera y vosotros por un pie en un principio vale así que básicamente voy a aprender cómo aprenderéis vosotros y jugar y la primera vez con el tutorial para que veáis básicamente la experiencia de usuario y veáis si os apetece o no probar este juego vale y usa bien vale buscan algo para dormir esta noche desde una cama decente ellos han encontrado alguna hierba clara y seca vale para usar de la vale lo que han encontrado como fibra vale high entonces ellos están buscando high están van a intentar sacar high pero no sólo tengo que decir yo de buscar alguna hierba seca y a poner esto parece que no sé si será esto esto vamos a ver esto que tenemos aquí pegar buscar limpiar eso a limpiar ahí a ver si eso vale hay un mamú ahí durmiendo no me fui un pelo tío vale esos dos van a gardener eso yo voy a coger aquí algunas ramas aunque no me hayan pedido vamos a limpiar ahí lo que hay que limpiar es algo de hierba donde dormir no lugar de tierra seca y tal pero yo voy a ir experimentando en varios sitios a ver qué ocurre como hay gente suficiente y ese que está ahí parado pues ahora lo plantearemos otra cosa crear 5 vale 5 tiles de hierba eso es mojada tío la hierba seca tiene que ser eso es guarded with a no esto es trigo para eso es trigo interesante vale no pasa nada pone que esto es hierba húmeda veis esto es hierba húmeda pero bueno se secará no entiendo tarde o temprano vamos a probar y a ver qué podemos hacer por aquí vale si seleccionas directamente la hierba no es lo que quiere vale ahora sí hemos conseguido los cinco no creo que fuera el trigo pero bueno ya que hemos sacado trigo pues bien tenemos el pause en el espacio vale con el tabulado podemos cambiar la velocidad del tiempo genial de lujo vamos a seguir tranquilamente áreas de storage áreas de almacenaje para almacenar imán y manejar todos los recursos tu tribu buscará y que buscarán y que estarán tú necesitas una nueva área de storage vale construyese áreas de almacenamiento aquí parece que hay una y esto se podría utilizar select more zoom a ver soil box no esto no es ya sea build menú con el escape ah vale amigo storage build vale vamos a hacerla aquí mismo que me ha gustado el sitio venga ahí va a ser seis no vale ya se van slapeando ahí vale guay seis ok almacena ocho de hierba mojada dry high y tú tienes que tú necesitas esperar para que la la hierba se seque vale tutorial selecciona multiple sing you cancels manios de terrain till the season vale 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 ahí están almacenando ya la hierba genial ya de camino voy a quitar esta tío ya que está aquí y esto lo vamos a limpiar esto que es tutorial usar las semillas y la recogido y todo vale como he hecho la zona esta pues ya están recogiendo lo que me dice es que yo puedo hacer más o sea puedo seleccionar más seleccionar un radio o seleccionar un box si lo hacemos de esa forma genial bueno estamos almacenando la tierra moja la hierba mojada aquí tenemos 0 de 8 porque aquí tenemos el más senado no 4 web hay de momento a estas cuatro vale ellos están trayendo hay que sacar más hierba aquí hay más hierba mira pero lo que dice es que puedo seleccionar un radio ahí está seleccionar y gardener entonces yo lo que he hecho es todo esto veis seleccionar lo completo la verdad que el menú aunque eso me gusta mucho más que algunos que me he encontrado por ahí la forma de hacer algunas acciones vale es almacena ocho ramitas vale y le he dado investigar vale eeeeh storage no store no eso no es un store limpiar eso a ver si almaceno las ramitas a ver se está limpiando hierba no era lo que yo quería no era lo que yo quería vale vale le he dicho limpiar y está limpiando eso genial pues entonces este limpiar es que no sé si esto esto es clear bueno clear a clear claro lo que hacen es limpiar hasta la hierba vale amigo entonces vamos a poner ahí vamos a hacer clear en muchos sitios para que nos quite todo lo que hay y nos deja en seco vale 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 ya os digo estoy aprendiendo junto a vosotros gente ese store cuando elegimos la ramita vale podemos dar a store de hecho aquí no lo hemos hecho si pulsamos una yo le puedo dar más eeeeh le dijo que lo haga todo y 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 ya estamos almacenando ramas ya tenemos una vamos a ir almacenando de hecho no sé si poner más zonas de y tengo ya camas no me voy a adelantar no me voy a adelantar yo que te gusta mucho adelantarte me gusta mucho adelantarme la tribu ha descubierto luz del fuego poli has learned the fire lighting skill ok la amiga ha descubierto cómo hacer fuego ha descubierto dos cosas un campfire y una antorcha no sé cómo ni dónde pero una de ellas ha descubierto cómo hacer un fuego pero claro no he descubierto roquitas no he descubierto piedras me faltan cosas por descubrir de hecho voy a mirar aquí hay piedras y le voy a poner a lo primero hay que descubrir las vale investigar las rocas mola me mola mucho el sistema de que hay que aprender vale de que hay que aprender lo que es las cosas esto que es un mamú muerto ha muerto vivo tío que si está muerto puedo coger la comida no puedo aplicar madre de metro ahí está venga recoge toda esa madera ahora sí vale ya vamos aprendiendo porque tampoco al final me enseño a ver quiero construir quiero mirar aquí hay una zona de crafting área claro no sé por qué no he descubierto todo a ver decoraciones ya que chulo huesos plantas bueno gente empieza a gustarme el jueguito a ver tutorial bien camas la sea o sea establece cuatro camas como mínimo yo voy a hacer más cuántos somos tíos somos seis no tengo bebés tengo niños estos son niños o son enanos son niños tío dos tres cuatro cinco seis vale es que tenemos cinco bebés eh eh estoy viendo que se está incendiando ahí una rama una dos tres quiero ver si se pueden rotar esto se puede rotar de alguna manera a ver te lo dice ahí plasear con esta vale rotate con el botón derecho ok la verdad es que os digo una cosa el juego te da mucho mucho detalle como se hacen las cosas ya hemos hablado creo que se ha hablado muchas veces a lo mejor no tanto aquí en mi canal pero he hablado muchas veces sobre todo en el canal de tweets que los tutoriales a veces dejan mucho que desear pero en este caso oye este tutorial no está siendo nada malo nada nada malo tío investiga y tú avance vale tienes para avanzar tenemos que investigar yo tengo aquí esta investigación pendiente que todavía no se ha hecho y si investigó la animal y yo esto esto no lo puedo investigar todavía no sé lo que puedo hacer con ello las piedras y está están todavía nada en investigación esto nada esto ya está hecho el tema la comida no lo entiendo no sé bueno todavía como estoy aprendiendo no me van a pedir comida entiendo ni nada raro lo que sí voy a ver si recojo toda esta leche vale todo lo que hay ahí recoger más porque me va a hacer falta luego lo que no tengo a nadie que me estoy investigando lo de la piedra tío y si pongo a alguien a hacer algo que yo quiera a ver mover tribu build vale que cuando tú eliges un personaje le dices lo que quiere hacer no más o menos rutas nuevas rutas vale para las rutas serán tema de comercio algo tipo interesa vale aquí están los roles de cada uno vale aquí están los roles de cada uno y lo que queremos que aprendan cada uno por lo que veo veis este se lo hemos puesto a desencargue del juego interesante ahora aquí mirándole este tiene skill de fuego ya poli vale ya poli la podríamos poner a hacer una fogata de hecho creo que ya lo que pasa que todavía no lo ha aprendido no tengo que descubrir este tipo de rocas las piedras normales las tengo pero hay algún tipo de rocas que no he descubierto aún mira aquí hay algo que me puede servir para comer tío vale voy a gardenear esto si quiero que alguien gardene eso a ver qué tipo de rocas hay por aquí esto no sé lo que es tampoco oye aquí hay una calabaza lo que quiero ver si hay cosas para investigar que es lo que más me interesa mira aquí hay mucho pooping mucha pooping tarde el pooping vamos a poner más espero que no esté saturando yo de trabajo a mi gente este está investigando genial ya tengo que investigar vamos a poner un poquito más velocidad a la cosa vale enciendo un fuego estoy en ello pero para ello tengo investigar roca y roca y hay hay es no puede investigarlo la carcasa de mamú vale clay arcilla tío tengo que investigar la arcilla pero de dónde sacó la arcilla interesante estoy investigando la roca las rocas ya están investigadas y me y con eso hemos conseguido un cuenco de piedra un stone had access o sea un brass una mano por así decirlo que es el de este de pie de martillo vale de piedra lanza de piedra lo que son los picos por lo menos vale más rocas pequeñas y cuchillos de piedra pues ni tan mal chaval ni tan mal que me va a venir esto vamos a reducir un poco el radio a estos de aquí cualquier tipo de roca vale y lo que me haría interés lo que se me haría interesante es encontrar la arcilla que entiendo que va a ser esto amarillito tío gracias a lo que te digo que vamos a coger todo lo que hay aquí vamos a estudiar eso tiene que pintar sí ya tío bueno como está investigado ya no sé ya investigate hi vale tengo que investigar hierba no? si es que no está investigada el hi o sea la hemos recogido pero no está investigada tío no tenemos no saben lo que hacer con ella por así decirlo interesante está muy chulo tío me está gustando mucho ciertamente hay algunos por ahí que se pueden parecer un poquito pero me gusta mucho la idea de la idea está muy 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 currada muy original muy muy decente tío creo que este juego me va a molar bastante espero que cuando lo estrenen salga en español porque la verdad sería un hallazgo muy bueno si se puede casar este tipo de animales tío no sé cómo puedo digamos priorizar algunas acciones es lo que me gustaría tengo que ver con tengo que ver con ah asignar un sapien selecciono un sapien para investigarlo vale le pongo esto más lento que se mezcla vale he asignado a este aquel no podía no sé si es que es medio tonto a esta si la he podido asignar a investigar a ver si me investiga un poco todo eso eso investiga que puede hacer con esa madera que puede hacer con esa yerbilla este también está investigando así me gusta o he conseguido comida todavía no me dice vuestro nivel de comida ni de felicidad eso imagino que lo dirán luego o a ver si le selecciono ven aquí niño a verlo a ver si aquí me sale lo que pueda aprender quiero que hagas locas primitivas a partir de ahí vale estoy aprendiendo gente pero la verdad que cuando uno aprende un juego nuevo y la verdad y el juego se deja de querer como es este caso mola bastante tío a ver esta quiero que tenga el rol de investigadora sobre todo vale esta es la que inventó el fuego por así decirlo ahora mismo no le puedo meter más roles ahí holy family vale este panel todavía no está más adelante y el de inventario tampoco o sea podremos ver el inventario de cada personaje podremos ver la familia de cada personaje ya sus descendentes su todo eso lo vamos a poder ir viendo más adelante vale cuando el juego este ya tener en cuenta que es una demo mira mira lo que está haciendo la tipa spinning el tipo ahora puede crear cuerdas tío o sea como ilog de a partir de eso muy buena se lo ha investigado aquel y esta ha investigado de módulos de casa tío o sea no construye la casa como tal sino por módulos al más puro estilo rush pues eso me mola bastante tío la cuestión ahora sí puedo hacer el fuego no yo quería hacer el fuego justo en medio de las de esta pero parece que es más grande la sin área and tools vale vamos a construir un área de crafteo que me lo piden lo que pasa claro yo creía que necesitaban todas esas piedras y no no es necesario vale simplemente lo puede hacer con un tipo de piedra u otra cuatro áreas vale yo construido una quizás yo cambiaría la tecla del escape a otra para el tema de abrir la construcción que de todas maneras creo que si pulsamos en algún lugar y demás podemos así decirlo o verlo vale investigar la área por si acaso craftear veis si seleccionas una zona en concreto o un objeto en concreto te da opciones que lo hace más limpio que tener que ir allí a ver cuchillos rocas pequeñas eh... martillo voy a hacer un cuchillo craftear uno un cuchillo vale voy a darle velocidad a esto que vayan construyendo lo que puedan este está construyendo ahí la candela me gustan las voces tío recruitment something nomades tribes vale algunas nómadas de otras tribus eh... eh... pueden estar por las áreas vale pueden venir de otras áreas es una buena oportunidad para ir aumentando la tribu pues mira no está mal invitar a un... nómada será este no? esto parece ya un nómada a ver reclutar venga tú te vienes amiguita vale y... tengo que construir 4 casting areas eso está tengo que construir el fuego y tengo que reclutar el tutorial sinceramente para lo visto últimamente está muy muy trabajado en este sitio vale las cosas como son y... me gusta mucho el estilismo mirar es que... eh... aunque sea low poly tío se ve muy muy bonito tío si a ver estamos en un mundo que todo es hierba mmm... árboles tampoco pero oye mirar el tema de la construcción que ahora vamos a poder hacer casas tío me está molando la idea voy a ver venga vamos a ver cómo se construyen las viviendas que eso sí me interesa a ver yo pongo ahí uno dos ahora quiero poner por ejemplo una ventana sistema de construcción tengo que mirar cómo va como me he adelantado a ver soy un adelantado estoy haciendo una chabola sin que me la hayan pedido vale y claro pues la estoy construyendo como buenamente sé pero el sistema de construcción me mola más allá de que bueno hay que ir eligiendo uno a uno pero porque creo que no lo estoy haciendo bien vale oye tengo que hacer una cama más me falta para el nuevo habitante me falta una cama me encanta tío como hablan los los bichillos me encanta eso tío las posesillas como lo han hecho ahí ahí se la han currado los niñillos ahí hablando bueno digo los niñillos por la voz los mismos son los mayores todavía están con la candela esta es la nueva que viene fuerte luego pondremos las camas ahí dentro eh voy a tener que gardenear más por lo que veo voy a gardenear los palitos que tengo por aquí vale vamos a gardenear todos los palitos eh tengo para investigar ahí investigar también por favor puede ser que eso no lo haya investigado hostia la noche todavía no había llegado eh y claro no tengo todavía el fuego espero que no se acerquen animales ¿eh? salvajes no así me... vale no tiene rol de fuego esta ¿vale? por eso no la puedo... eh se están mojando tío vale tú vas a poner un fuego ahí en cuanto puedas claro se están mojando porque es que están oye pero ¿por qué duerme en el suelo? ah porque eso no está terminado haya lástima tío está dormido en el suelo están durmiendo al aire libre están mojando por eso quiero hacer ya la casa tío este está haciendo cuchillillos tío hostia como mola chaval me mola me mola bastante mira que he jugado algunos juegos ya que van desde la edad media pero mola mola bastante cada vez que te encuentras un jueguito de este tipo eh ya tenemos un fuego ¿eh? vale tenemos la notificación ¡eh! viene uno nuevo vente te recluto venga ahora dice que construya con esto a ver yo quiero ver si puedo ¿no? vamos a investigar al jabalíave si ahora lo podemos sacar ¿vale? el nuevo encárgate de esto no eso no puedo oponer a nadie este nuevo también ¿no? reclutarlo va a ser mucha gente ¿no? vale sácame toda la hierbita que haya por aquí incluso a lo mejor recojo todo este trigo ¿eh? ya que estamos necesito que me termine en esto tío ah no estaba puesto en construir vamos a darle a acelerar tío me gusta el jueguito tío lo tonto lo tonto me gusta el jueguito ¿eh? está entretenido está muy entretenido la verdad lo vi y me llamó la atención y creo que hemos acertado el juego tiene muy buena pinda bueno pues vamos a esperar un poquito que hagan lo que estamos esperando aquí realmente tenemos que craftear eh cuatro piedras para craftear y store cuatro Stonehand Ashes ¿vale? de piedra para hachas aquí está uno tengo que construir cuatro los tres cuatro ¿vale? y canaife o sea cuchillos y cuchillos que he hecho tres o sea uno vamos a hacer tres más ahí está vale, genial se está mojando ya mismo la cámara la vamos a poner ahí dentro amiguetes no os preocupéis ¿se pueden mover los objetos? no no se pueden poner allí bueno ya la vamos a ir poniendo aquí ¿eh? aquí dentro no me deja ¿por qué? porque no está terminado de construir entiendo ¿no? he metido gente nueva así que no tenemos camas nuevas a ver cómo va todo también tengo mucho Gardener así que hay que tenerlo pendiente el fuego el fuego Wiccan Fire ¿no? esto me faltan cositas hay ahí un par de ramas ¿qué nos falta para esto? bueno todavía no va muy bien pero yo creo que lleva a buen camino lo que veo es que tengo poca hierba seca ¿y qué es otra manera de Gardenear hierba? mmm... voy a investigar los melocotones después los Gardeneamos ¿vale? ¿qué bichos son? estos son como ovejas tío pero todavía no lo puedo investigar a ver yo entiendo que hierba puedo sacar de aquí ¿no? o sea yo puedo sacar un poco de aquí de hierba ¿vale? todo eso lo puedo sacar de hierba eso es aunque no haya hierba larga pero de ahí se saca se saca ahí verde vale eso es que es que me hace falta tío para fabricar es que no tengo vale hay que ir limpiando las zonas de de hierba bachery acabemos de investigar la carnicería el carnicero por decir la carne ¿vale? no te bloquea la carne al investigar al al mamut el problema este está este ha investigado el butchering está ahí está ahí con ello ¿no? está sacando carne ¿vale? investigar qué podemos hacer con la carne a ver si se investiga que lo pueden cocinar y demás tienen que aprender a cocinarlo y ese tema ya como mola tío me mola mucho ya me callo gente ya me callo ya digo me mola más que después me puteáis por los comentarios no es mentira la verdad es que sois la hostia no es peloteo pero soy la hostia se estáis portando muy guay con el canal a ver esto no lo investiga nadie no se puede investigar no hay nadie capables de sapien near y de investigarte en rol tengo que poner más sapien con un rol de investigación vale a ver a ver le puedo poner tras building a este o con bacheri también a ver a ver si voy por aquí podría ir si investigo esto a ver este no tiene investigación me mola es que si le pongo investigación me quita todo lo demás tío sabes si le pongo investigación me va a quitar lo demás y me gustaría que aprendiera cositas tío estos son los puntos que le puedo asignar en total vale le voy a poner eso de momento tengo que mirar quién tengo de investigador de hecho hay alguna manera de entrar a todos los habitantes este es un bebé pequeño tío este es un niño nuevo o este estaba ya tío mi niño hace cositas de piedra tío está guay vale el crafteo me lo ha hecho todo ahora hay que esperar a que se construya todo esto vamos a acelerar el tiempo a ver si ya como hay bastante eh ves ya están sacando bastante jae bastante fibra me están fabricando ya el edificio de lujo vamos a castear buche alpaca esto que es vale vale vamos a conseguir carne hostia pero es que mira todo lo que hay aquí de carne tío voy a tener que hacer más zonas de almacén estoy por construir un tejado para almacén esto se echará a perder con el agua tío sí se bueno esto se está secando esto se echa a perder se pudre poner luz en tantos días en el exterior vale o sea como está en el exterior se va a secar en en ciertos días vale así que vamos a intentar hacer una cosa vamos a intentar hacer una cosa vamos a intentar hacer una cosa vamos a intentar hacerle tejado vale para tejado y paredes en este caso si yo pongo esto así y así y por este lado yo creo que no va a llegar lo que no sé es como cancelar algo tío a ver esto así sí y ahora yo lo que quisiera aquí es ponerle tejado pero yo creo que aquí no le voy a poder poner tejado como yo quiero a ver este es un tejado largo ajá vale esta era la idea amigo quiero que esto esté tapado para que no se pudra tan pronto si no está al aire libre a lo mejor es más difícil que se pudra vale voy a poner también puertas por si las mosco este es mi almacén de momento vale y ahora le ponemos esto aquí no esto aquí no va a poder ponerlo ¿no? va a quedar muy raro si pongo eso ¿no? si pongo este ¿cómo queda? va a quedar extraño ¿no? vamos a dejarlo así yo creo que a lo mejor así lo ven algo mejor estará a ver si termina en la casa le voy a dar la velocidad y así terminamos la casa mira este está investigando cómo cocinar la carne mira 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 lo vais hostia y claro han emprendido carnicería y han cazado un bicho tío y listo los perros estos tío podemos gardenear semillas de cada árbol para plantarlos también hostia que genial loco que genial tío aparte se ve que está cambiando en la época del año ¿veis? está cambiando por lo que veo la época del año porque estamos como en otoño se está poniendo todo amarillento todo más amarillo lo mismo hay incendios ¿eh? ahora hay que tener cuidado vale acabamos de investigar la cocina básica podemos fabricar o sea podemos hacer carne de mamú cocinada alpaca cocinada cocina carne de gallina calabaza cocinada también y berlut que creo que es como una especie de rábano o algo por el estilo ¿vale? mira aquí acaban de despiesar una alpaca de haber sacado piel todo aquí que de hecho quiere investigar la piel porque eso es nuevo ¿dónde está la piel? ¿dónde están poniendo la piel? ¿a la zona en la zona? me encanta tío como habla vale aquí está la piel pero no me hace falta investigarla por lo que veo ahora mismo oye ¿me termináis la casa tío? ¿que os falta? constructores imagino ¿no? vamos a asignar un sapien porque si no, no me lo van a construir nunca ¿tú eres constructora? no ¿tú eres constructor? tampoco necesito un constructor ¿hay alguno? mira vamos a hacer una cosa tú párate ahí es que este es el cocinero básico no lo puedo coger a ese el niño a construir no sé si el niño puede construir el niño es de hacer cosas a ver tú quién eres tú qué hacías vale tú te puedo poner a hacer cosas quiero que construyas quiero que construyas y ahora te voy a asignar a ti a construirme esto porque si no no voy a terminar nunca macho a ti te voy a asignar constructores que me termines el edificio tío porque tengo tres tengo dos paredes y un tejado tío uy el fuego lo han apagado enciende de nuevo encendemos o qué amiga se ha apagado haciendo está descansando qué le pasa a esta qué le pasa en la cabeza pero no hay camas porque estás descansando ahí es un hacha, cuchillo, spears vale está comiendo carne cocinada oye a ver por qué descansáis fuera de casa tío sois un poco monger o qué a ver siento que esto está apagado que ya podía estar encendido vale ya debería estar encendido pero bueno tiene un poco monger y están descansando ahí a ver si termina la estructura porque falta me hace a ver si termina de descansar tened en cuenta que son sapiens tío todavía son todavía primitivos a ver si aprenden este ya está cansado pues vente y descansa amigo tienes tu cama para eso ah vale lo que estaban era descansando pero no durmiendo que no es lo mismo eh no es lo mismo como estamos de almacén regular no? está en el exterior claro es que todavía no está construido tío me mola el sistema de construcción me ha molado realmente aunque coincida más o menos los edificios los objetos porque los construye de una forma o de otra pero está muy bien mira como se ve en la noche no me había fijado tío me gusta el sistema el límite de la demo gente que os ha parecido la verdad es que yo me he quedado con ganas de más hablaré con el editor espero que los tenga una copia por aquí para verano porque me ha gustado mucho el juego podéis probarlo vosotros en vuestro en vuestro equipo simplemente descargando lo desde sting y decirme que os ha parecido y nos vemos aquí en el próximo vídeo ya sabéis dejarse un like por ahí suscribiros si no estáis suscritos y echarle un vistacito a la descripción darle a ver más en la descripción y podéis encontrar mi canal de tweet donde podemos vernos hablar un poquito charlar entre nosotros y también puedes discutir otras cositas nos vemos allí o por aquí cuando queráis hasta la próxima locos